¡Eh, chicos! ¡Se me olvidaba! Sasha me ha dado esta nota. Algo sobre que nos cambiemos de equipo. Parece muy importante, Sprig. ¡Vamos a leerla juntos! Queridos toquetes, yo, Sasha, os ordeno que cambiéis de pareja. Sprig debe ir con Ivy porque están saliendo. Pues sí, parece auténtico. Pues nos cambiamos. Sasha es una experta en tácticas. No seguir sus decisiones podría tener consecuencias desastrosas. Cambio de turno. ¡Fly! ¡Bum! Ahora solo hay que esperar a que caiga el campo de fuerza. ¡Oh, vaya! ¿Por qué eligió al viejo Stampy para subir la colina? ¡Ey! ¡Menuda pendiente! ¿Todo bien por ahí detrás, Fern? ¡Mira, cortecitos! ¡Esa nube parece que dice nube en inglés! ¡Fern! ¡Hay que darse prisa! ¡Oh! ¡Por fin llegamos! ¡Venga, vamos a apagar ese generador sin que nadie nos vea! ¡Santa rana! ¡En guardia, Fern! ¡Habrán apagado el escudo! ¡Vamos a mirar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! Sigue conectado. No se puede esperar que Stampy y Fern hagan tan buen equipo como nosotros. ¡Ya te digo! ¡Uy! Les daremos un poco más de tiempo. ¿Ensayamos nuestro número de baile? ¿Cuál de ellos? ¡Perfecto! Sigue disfrutando de Amfinlandia... ...en Disney Channel.